¿En qué? ¿Qué p***? ¡Parece! ¡Lo pido padece! Manuel Zaval era uno de los actores favoritos en la televisión mexicana. Él era considerado como un galán de galanes, pero de un momento a otro se le fue arrebatada su voz, literalmente. Él era todo un galán y tenía a muchas mujeres a sus pies, pero por una enfermedad él tuvo que alejarse definitivamente de la pantalla. El actor partió de este mundo el 23 de junio del 2009 con tan solo 53 años de edad. Él tenía una enfermedad terminal en la laringe. Aproximadamente desde el 2006, Marisol Santamarina, amiga de la familia, en su momento dio a conocer que el actor había partido de este mundo alrededor de las 20 a 30 horas de ese día en su casa al lado de su esposa, Marta Eugenia Gallegos. Juan Manuel Ruiz Zaval, a quien mejor conocemos como Manuel Zaval, nació un 22 de junio de 1956 en la capital mexicana. Él inició su carrera en el cine, teatro y televisión mexicana. A mediados de la década de los 70, el hijo de Manuel Ruiz y de la actriz y cantante española, Manolita Zaval inició su carrera con la película El esperado amor desesperado. En 1980, él debutó en la pantalla chica con la telenovela Corazones sin rumbo. Sin embargo, su éxito más grande ocurriría en 1989. La segunda versión de la telenovela Simplemente María hizo que el actor obtuviera el papel protagónico, participando al lado de la actriz Victoria Rufo. Este melodrama no solo fue un gran éxito en México, sino también en América Latina, algunos lugares en Europa, así como gran parte de Asia. Sin duda alguna fue el mayor éxito de Manuel, pero su destino ya estaba escrito. Para el 95 regresó a actuar al lado de Thalía. La telenovela María la del barrio tuvo una enorme aceptación. Después de los siguientes años, Manuel actuaría en telenovelas infantiles muy exitosas, como por ejemplo el diario de Daniela, Carita de Ángel, cómplices al rescate y por último, su final trabajo, Sueños y caramelos en el 2005. Manuel Zaval partió de este mundo tras haber cumplido 53 años de edad. Así es, un día después de su cumpleaños. Él recientemente había recibido un homenaje por sus 35 años de trayectoria en el Poliforum Siqueiros. Él no pudo asistir a este festejo por su delicado estado de salud que tenía en ese momento. El actor tenía fuertes contratiempos para poder hablar, solamente podía emitir algunos sonidos y se le entendía muy poco. Su voz prácticamente se estaba apagando poco a poco. En el mes de mayo del 2009, Manuel tuvo una operación después de presentar algunos contratiempos. Con la arteria carótida, esto debido a las quimios que recibía. Para tratar la enfermedad terminal que se le fue diagnosticada en el 2006, esto sucedió primero en la laringe y después en la amígdala izquierda. Después de haber tenido estos contratiempos tan fuertes, finalmente Manuel un día mencionó que no le faltó nada en la vida, que por el contrario, él había recibido más de la cuenta. Con sus propias palabras, su frase final fue la siguiente. El día que tenga que morir, le quedaría debiendo mucho a la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.